Este martes fue inaugurado un monumento dedicado al compañero Bismar Martínez, héroe de la paz, en el tercer aniversario de su paso a la inmortalidad. El monumento forma parte del Parque Jardín que la Alcaldía de Managua construyó en la colonia Centroamérica. Pedimos que la bendición descendente manifieste sobre este monumento que nos recuerda a ser consecuentes, a cuidar la vida, a respetar la vida y a defender la vida. Que la bendición de Dios descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué cosa fuera la revolución sin esos corazones de amor, de cariño, de entrega? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera sin esa militancia, sin esos revolucionarios que están dispuestos a defender la revolución a costa de su propia vida? Y nos toca seguir defendiendo los logros de este pueblo. Y que sepan los enemigos de la paz y de este país que nosotros estamos para defender hasta las últimas consecuencias los avances de nuestro pueblo. Y decimos aquí, ¡Viva nuestra revolución! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! Y ¡Viva este pueblo luchador y cansable! Que no vamos a movernos jamás para defender nuestra revolución. Gracias. Al homenaje asistieron los familiares del compañero Bismar Martínez, quienes destacaron el ejemplo de Bismar. Su trabajo, disciplina, entrega, solidaridad y amor a su patria y a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es increíble que hasta los últimos rincones de Nicaragua a nosotros nos da satisfacción cómo lloran las familias de alegría, de tener un techo, de estar unidos. Y ese era Bismar. Es un ejemplo para que esta juventud se empodere de estos principios revolucionarios y nuestra revolución y nuestro gobierno pueda seguir adelante. Bueno, nos sentimos orgullosos de ese amor revolucionario que se ha venido creciendo, ¿verdad?, en estos tres años. Tres años, esa semilla, lo vemos en cada inauguración de este bello jardín de Bismar, que va a ser recreación para muchos niños, para muchos adultos. También, ¿verdad?, nos sentimos muy orgullosos porque él ha sido un buen padre, buen abuelo. De igual manera, ¿verdad?, ver cómo ese amor también va floreciendo en este lindo proyecto de la vivienda digna de Bismar Martínez. Bueno, lo recordamos con mucha alegría, con una semilla que levantó muchas fuerzas y que está en todos los corazones de todos los nicaragüenses. Con el programa Bismar Martínez, con este mismo monumento, se representa la llama y la alegría que él dejó con su legado revolucionario y siempre respaldando al FSLN. Y muchas gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario por brindar este monumento. Juan Cortés, Multinoticias.